Pantalón de piel, brisa de papel, con mirada de asustada Qué linda te ves, con tus timides, y ese gesto de tu cara, me he colgado sin querer Mi amada, entre rosa y amarillo, entre brisa y huracán Eres mi sueño real, mi amada Yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti Yo no puedo resistir, mi amada, mi amada, me muero por ti Vuelgas a querer, sueñas con crecer, si te miras al espejo Qué linda te ves, es que eres mujer, y esas bebidas que te gustan Ya te las puedes poner Mi amada, entre rosa y amarillo, entre brisa y huracán Eres mi sueño real, mi amada, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti No lo puedo resistir, no lo puedo resistir Mi amada, yo quiero que esté junto a mí Mi amada, me muero por ti Entre rosa y amarillo, entre brisa y huracán Eres mi sueño real, mi amada, me muero por ti Eres mi sueño real, mi amada, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti No lo puedo resistir, no lo puedo resistir Mi amada, yo quiero que esté junto a mí Mi amada, mi amada, me muero por ti Mi amada, yo quiero que esté junto a mí